Guatemala es más, no llega el día de hoy llega la Contraloría General de Cuentas, llega Finanzas Públicas, pero el ministro no asiste el ministro de comunicaciones que a todas luces quiere entregar cuentas, no quiere dar cuentas de los pagos que ha realizado a empresas cuestionadas incluso denunciadas por la superintendencia de administración tributaria, pero lo más lamentable es que no se ha pagado un solo centavo en obra este año la destitución de la directora de Covial, por haber dicho en una mediación en la bancada que no se ha bacheado que no se ha dado mantenimiento a un solo kilómetro de la red es extremadamente lamentable y eso le cuesta la cabeza a la ex directora de Covial cuesta por este gobierno, aquí ya no podemos hablar de los gobiernos anteriores fue puesta por este gobierno, pero al no responder o al echar de cabeza las ineptitudes, tanto del ministro Félix Alvarado como de Max González el granito de Fuentes más gracia, evidencia la clara el claro desprecio hacia las carreteras ahora, ¿quién habla más del gobierno de Fernando Arevalo? es golpista recibió pisto está con la vieja de abajo lo que sea no hay que ser objetivo guatemalteco y guatemalteca Bernardo Arevalo yo estoy convencido que si él quisiera todavía pudiera inventar la plana pero parece que está necio incontinuar gente que solo le crea el gasto todavía yo creo que Bernardo Arevalo puede enmendar la plana hay que ser objetivo no porque les maten el hambre o tengan trabajo en el gobierno actualmente no vean lo más que están las condiciones en la ley nacional y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau chau